Bienvenidos al episodio 139 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy con un invitado especial porque desde nuestro podcast hermano El Álbum Esencial nos visita hoy el señor Manuel Cabrales. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, 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 ¿cómo estáis? Me perdí y llegué acá, Juan. Sí, quedó la puerta abierta. Ahora nuestra puerta abierta acá de la casona donde grabamos. Capaz que la gente crea que tenemos el manso estudio. No, grabamos desde nuestras casas nomás, somos pobres. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Esta ya es tu, es como tu tercera participación, ¿o no? Estuve en unos especiales que hicimos de Star Wars. Sí. Del Señor de los Anillos, si no me equivoco. Entonces ahí he estado dos veces nomás. Sí. Antes, pero ahora ya estáis como, no, no eres como panelista oficial, pero sí panelista como galleta. Claro, voy a estar de ver cuándo. Sí, porque al Manu le gusta hablar de cine, así que por eso lo invitamos. Y como él trae la película hoy, él nos propuso la película, que es Perfect Blue del año 1997, del director Satoshi Kon, lamentablemente fallecido. Sí, pues. Gran talento Satoshi Kon. Y bueno, como Manu trajo la película, él nos va a contar un poquito de qué se trata para luego entrar en la conversación. Dale nomás, Manu. Les cuento, Mima es la cantante de un famoso grupo musical japonés. Debido al fracaso de ventas de sus discos, su manager decide apartarla del grupo y darle un papel en una serie de televisión. Mima cae entonces en una profunda depresión que la lleva a replantearse su vida y su carrera, pero su crisis se agrava cuando descubre que su vida está al alcance de cualquiera en internet y que alguien la está vigilando. Cuando la serie empieza a metirse por televisión, Mima comprueba que la ficción se reproduce en su vida real. Sueño y realidad se confunden hasta el punto de cuestionarse su propia identidad. Esa es como la premisa oficial, diría yo. No, pero está bien. Sí, sí, sí. A mí, no sé, me siguen quedando dudas con la película muchas veces, pero creo que son cosas que son perfectamente debatibles desde el punto de vista que uno lo vea. Yo creo que vamos a ir ahí analizando. Oye, pero primero cuéntame, ¿por qué quisiste extraer esta película? Yo soy muy seguidor del anime, de la cultura japonesa en general. Y esta película, cuando la vi, pucha, yo tengo que la he visto, creo que la vi como el 2007, una cosa así. Y me hace sentido el año porque había estado cumpliendo 10 años la película en esa fecha. Y sin duda, yo cuando la vi me hizo entender de que el anime iba mucho más allá de lo que yo seguía habitualmente. Por supuesto crecí con todo lo que creció prácticamente la gente en Chile que seguía el anime, ya sea Dragon Ball, Ramma o Shaman King, más adelante, ese tipo de series. Pero gracias a esta película, descubrí que había un mundo mucho más allá de esas como series de animación. Había un mundo más profundo, habían películas con mayor contenido, en menor o mayor forma, tanto como Perfect Book, está también, no sé, Akira, puedo dar ejemplo, todas esas cosas que empezaron a llegar a mí como en ese momento. Y me hace mucho sentido que la película haya calado en mí de esa forma, sobre todo por la apertura que tiene la película. Creo que la secuencia inicial, con esta cuestión de los Power Rangers, de verdad que es como la forma en que Satoshi Kon tiene que decirte, esto no es una simple película de anime, esto no es el anime que tú crees. Claro. Y la película, bueno, obviamente en su momento me dejó lleno de dudas que esto, ¿cachai? Pero con el tiempo lo ha ido valorando mucho más y sin duda es una de mis películas favoritas de animación y mi película favorita del director también, debo decirlo. Mira tú. Bueno, este es el debut de Satoshi Kon. Así es. Él hacía Jojo, algo así, Jojo o Jojo, no sé cómo se dice. Sí, él estuvo en Jojo Bizarre Adventure. Claro. Él se hizo uno, es que Jojo tiene hartas adaptaciones, pero, y también hartos mangas, tiene varios mangas, digamos. Y Satoshi Kon trabajó en la primera serie de OVA que se hizo para este manga. El OVA es Original Video Animation, que son como, pueden ser, no sé, capítulos cortos, series cortitas, cosas así. Claro. Él trabajó esta serie de Jojo puntualmente, no voy a entrar así en detalle de qué es lo que adapta, pero él trabajó en el capítulo 5, el episodio 5 de esa serie de OVA. Ahí como que, gracias a eso, recibió la llamada para el proyecto Perfect Blue, que fue degradándose con el tiempo. Claro, de hecho creo que no se parece casi nada a la novela. Bueno, hay que decir que esta es una novela, es como una novela gráfica, ¿o no? El término correcto es novela ligera. ¿Ya? Es un término muy japonés y muy extraño, la verdad. Que, de hecho, con Claudio conversábamos fuera de micrófono en nuestras conversaciones de la semana, digamos, que básicamente es como un cuento, pero tampoco un cuento porque viene en largo igual, son doscientas y tantas páginas. Claro, de una novela. Claro, tiene como, no sé, una ilustración en una plana y al ladito tiene diálogos. Ya. Eso es como el concepto de novela ligera. Eso se llama Perfect Blue, bueno, el nombre en inglés en realidad, porque no me atrevo a decir el japonés. Perfect Blue Complete Metamorphosis, del año 91. Exacto. Que es el Yoshikazu Takeuchi, el autor. Oye, bueno, yo quiero contar mi experiencia con esta película porque es bastante nueva para mí. Yo nunca la había visto. Wow. Juraba que la había visto y que simplemente la había olvidado. Entonces como que dije, puta, el Manu trae esta película y probablemente no me va a explicar porque, bueno, aquí viene la confesión. Yo odio un poquito el anime, pero no el anime como tal. A mí me cargan los guiones de los anime. Lo encuentro siempre súper deficiente, lo encuentro siempre muy lleno de hoyo o, que es lo peor para mí, sobre explicativo. En donde pasa algo, tú ya lo entendiste, después viene otro personaje y te lo explica, después viene otro personaje y te lo explica, después otro personaje y te lo empieza a explicar de nuevo. Un poco como los cinco minutos de Goku para destruir a Freezer, una hueá así, en que ya sabemos lo que está pasando y te explican todo de nuevo, solamente para alargar la cuestión. Entonces tengo ciertos prejuicios con el anime, salvo ciertas películas como, no sé, Ghost in the Shell, Akira y las películas Ghibli. Pero llegué a esta película, ok, me puse a verla y de repente dije, wow, al tiro así, a los dos minutos. Dije, ¿qué es este montaje? Ni siquiera a los dos minutos, fue como a los cinco, porque los anteriores cuatro minutos estaba así como, oh, weón, qué paja esta película, weón, me va a hablar de unas pop idols y de unos Power Rangers y de un público culiado y incel. Y yo decía, ¿qué onda, weón? No me está diciendo nada, esta es la historia de una tipa que se va a ser famosa. Yo no sabía de qué se trataba. Me empecé a pasar rollo y de repente empecé a ver un montaje paralelo en la película y dije, wow, ¿qué fue eso? ¿Por qué la protagonista aparece en otra situación, en otro espacio temporal? Y, weón, quedé así como sorprendido por el montaje. Generalmente uno no ve eso mucho en los animes. No, totalmente. Y, weón, después ya de los quince minutos, weón, la película me tenía agarrado, pero de todos lados, pues, weón, dije, no, esta weón es una maravilla. Y la última media hora me fui a la concha de tu madre, no entendía nada y me encantaba no entender ni una weón y se era arrastrado a este torbellino de emociones y de situaciones que de verdad es una maraña de confusión. Y terminé la película y quedé, y perdón el francés, pero que he hecho pico. Es que es muy rara la manera que tiene Con de contar la película, porque hay que decir que esto es netamente obra de él, a pesar de que se inspiran un poquito en la novela, como decíamos. Sí, creo que se desvía caleta de la novela. Sí, el autor originalmente quería hacer una adaptación en live action de la novela. Sí. La que, por falta de fondos, como no lograron. Son los patrocinadores los que se fueron. Exacto, no tener patrocinadores terminó al final transformándola en una película de animación. Claro. Sufrió varios como movimientos en el camino. Sí. Y fue Con el que finalmente le pide como total libertad para ver qué iba a hacer y él decide como armar la película en torno a esta línea difusa entre realidad y ficción en lo que está viviendo la protagonista. Claro. Y creo que le da todo el sabor totalmente a la película. Que es una película que te mantiene la atención en todo momento, como que no cachas. Uno trata como de inmiscuirse y pensar qué es lo real y qué es lo que no es real dentro de la trama. Y es una cuestión que igual agota en cierto momento. Y no alcanzáis si tú cuando ya estáis sacando conclusiones te metes otra hueva encima. Tiempo. De verdad que no te da tiempo para alcanzar a pensar dentro de la película, sobre todo en esa media hora final que es caótica y es frenética. Yo estaba muy mal, pero me sentía feliz que me llevara por ese camino. Pero partamos del principio. Vamos. Ya contaste la sinopsis. A mí al tiro lo que dije al principio. Dije por qué hay un montaje paralelo. Porque ellas están cantando, ¿verdad? Cierto. Están haciendo su presentación. Pero a la vez hay un montaje paralelo en donde ella va escuchando esa misma música, como por audífono. Y se va mirando en el reflejo del metro. Y al tiro como que a mí me dio la sensación. Bueno, eso tengo que avisar. Yo la tuve que ver por segunda vez porque no me dio la cabeza la primera. Y la vi una segunda vez. Tengo varias teorías. Bueno, eso es lo que también quiero decir, weón. Esta es como una película de David Lynch. Echa anime, weón. Esa sensación me dio a mí. De hecho, se parece mucho al aroma que tiene Mulholland Drive de David Lynch. Esta cosa como de centrarse en una persona que quiere conseguir éxito en cierta profesión. Y todo lo que la rodea empieza a desbaratarle eso. Pero al final le genera como una especie de crecimiento. Claro. Me dio toda esa sensación. Y bueno, y empieza muy rara con este montaje que estamos viendo la presentación de ella y ella va en el metro. Entonces al tiro como que la segunda vez que la vi me dio la sensación de que quizás ella es una persona, entre comillas, normal o de a pie. Y está soñando quizás con ser una pop idol. No sé, me pudo dar esa sensación. Puede ser una teoría porque aquí creo que ninguna teoría que planteemos va a ser incorrecta. Todas son correctas. Exacto. Todas pueden ser varias. Sí. Entonces empieza la película con eso. Bueno, con esta cuestión de los Power Rangers, con este público incel, que si te fijáis bien son puro hombre. Sí, pues. Entonces también tiene como un mensaje feminista bastante oculto, pero no tan oculto. Como que está ahí. Igual es como la crítica también al sistema de la idol en Japón, que es una cuestión que en realidad en Asia hasta el día de hoy es lo mismo que hay pop. Sigue pasando. O sea, son artistas que desde niños los toman y les dan clases de actuación, de canto, de danza, de todo para transformarlos como en esta estrella ideal. Claro. Y acá la crítica está siempre presente en ese sistema. Sí, pues porque al final es una ilusión y es un poco lo que trata de reflejar la película. Totalmente. Y bueno, ahí como decís tú en el principio partimos con esto y a mí parecer el primer vuelco que toma la trama es esta cuestión del Mimas Room. Sí, hoy súper importante. La habitación de Mima, que es como un blog que, uy, uno si lo viera ahora lo tomaría como una crítica obviamente a las redes sociales, pero estamos hablando de una película del 97, donde no había ni Facebook ni Instagram ni nada de las plataformas que tenemos ahora. Eran como estos blogs que se colgaban de repente en la internet y tú tenías que acceder a través de un buscador y todo eso. Claro. Y ahí donde yo me empiezo como a armar las primeras como directrices de lo que te puede estar contando, de que en el fondo esta imagen de la idol es lo que se construyó en internet en torno a ella y no tanto como ella. Pero igual sigo como que a ese momento de la película yo sigo sin convencerme todavía de lo que... No sé si a ti te pasa también de que como que a medida que la película avanza ni siquiera uno puede estar convencido de que se trata de un... de alguien obsesionado con ella. No, por favor. Es como que cacháis que va para otro lado en todo momento, aunque tampoco te lo dicen. Hay un momento en donde están filmando una escena porque ella se convierte en actriz y está en una serie que se llama Double Blind, algo así. Double Blind, sí. Y está filmando una escena y ella se imagina a su stalker, a su acosador, que él se hace llamar en la red como Memanía, algo así. Creo que esa es la traducción. En realidad es Me de Yo en inglés, pero es el juego palabras con Mima, de Mima Chan. Mimanía que está como obsesionada con ella. Ya. Y ella ve a Mimanía después se da vuelta y ya no está. Entonces ahí está un poco la cuestión de que en realidad la están acosando o es su conciencia la que está siendo removida de alguna manera. Porque a mí ese personaje me ocasiona ciertas dudas. Ya. Porque yo tengo una teoría de esta película y perdón por haberte interrumpido lo que estáis diciendo, pero quiero que un poco que veáis cómo vi yo esta película. Ok. Yo siento que toda la película al final se trata de una remoción de conciencia de ella misma por lo que está haciendo, por la decisión que toma de salir de este mundo como de las pop idols y meterse a un mundo, entre comillas, un poco más serio y, entre comillas, de nuevo, un poco más adulto como la actuación. Y siento que todo lo que vemos en pantalla es una pelea de la conciencia de ella, no más. Está interesante ese punto de vista. Así me lo imaginé yo porque además tiene a este tipo que es como un acosador, pero que en realidad para mí es como, es una creación mental de ella que alberga como la esencia conservadora de ella misma. Ok. Porque es el personaje que lucha porque ella se quede siendo una pop idol, que es el lugar muy cómodo donde está y trae felicidad a todos estos tipos y bla, bla, bla. Y ella pasa a otra liga que no tiene nada que ver y en donde se supone que además hace cosas que las, y lo voy a decir entre comillas, mujeres no deberían hacer. Sí. Como desnudarse, como hacerse las sensuales y todo eso, ¿cachai? Y todo ese mundo conservador. Y por otro lado, tenemos a Rumi que ahí ya como que se me explotaron los cables de la cabeza porque cuando empecé a analizar lo de Rumi, no creo que lleguen aquí gente que no haya visto la película, pero por si acaso, Rumi es como parte de la agencia. Claro, es como una de las representantes junto con el otro que es Tadokoro, se llama aquí el agente y que diría yo que son como las figuras paternas, digamos, que aparecen en la película. Claro. Ajá. Pero ahí se me dio vuelta la tortilla, weón, con respecto a mi teoría. Por toda la secuencia final y aquí a lo mejor va a cambiar el aspecto de la conversación, pero de verdad que tengo esta teoría y que no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Y si esta película no se trata sobre la conciencia de Mima o sobre lo que le pasa a Mima, sino que se trata de Rumi? De Rumi. Yo me quedo con esa sensación. ¿La dura? Sí. Lo que pasa es, quería aclarar esto. Yo vi la película, bueno, cuando la vi, lo que comenté, me la repetí antes de grabar y a lo largo de los años la he visto así como con amigos, la hemos puesto, no sé, cuando estamos conversando, cosas así, porque ya como que todavía han visto la película. Pero obviamente verla con, bueno, no sé, es que ni recuerdo qué ha tenido, 2007 yo estaba en primero medio. Ya. Y a mí me quedó la sensación de que la película en el fondo es como la representación de los sueños frustrados de Rumi, como que Rumi es la protagonista más que Mima-chan. Sobre todo por la línea del principio cuando, cuando están hablando esto de que Mima tiene que ser actriz. Ajá. Que Tadokoro le dice que las idols ya no son un negocio, ya no es como cuando tú eras un idol, le dice. Y tú decís, oye, ¿era una idol la...? Y no lo sabíamos, po. No, no lo sabíamos y es como heavy. Y aparte que igual físicamente este tema a los ojos como que me recuerda un poquito a este acosador, me recuerda mucho a ella, al menos como en la mirada. Sí, es rara. Esa mirada media perdida, media rara, sí. Oye, y si, ya me voy a ir a volar, pero y si Mima y Rumi en realidad son la misma persona, pero en realidad como que siempre fue Rumi la persona desde donde nace todo. Hoy tendría que haberla nuevo para pensar eso, pero yo creo que sí, que la historia... Es que, a ver, hay una cosa muy importante también, que cuando ella se da cuenta que no está en su habitación... Sí. Estoy yendo como casi al final de la película ya. Sí. Es la habitación de Rumi. Y Rumi como que acondiciona una habitación, digamos, para hacerla similar a ella. Claro. Pero hay ciertos detalles que no copia bien, entre comillas, que hacen como despertar a mi machana y decir, bueno, estoy en mi habitación. Claro, que es como ella tenía la habitación en la época que era pop idol. De hecho, por eso ella saca el póster cuando se transforma en actriz y todo eso. Es más, por eso también ahí se da el sentido de que ella también es la que está detrás de este blog de la habitación de Mima. Claro, claro, eso hay que darlo por hecho. Pero claro, yo estoy hablando, o sea, ahí tú estás hablando de la historia concreta, lo que está en pantalla, lo que está en superficie. Pero si nos vamos a embolar, quizás esta es la historia de Rumi, de cómo alguna vez quiso ser pop idol y en realidad se volvió loca en el proceso. Exacto. Porque ese desorden como de, ¿cómo se llama? El desorden de personalidad múltiple. Síndrome de personalidad múltiple. Síndrome de personalidad múltiple. Creo que está bien representado en Rumi porque tanto esta cuestión como de la idol, de la Rumi como tal, o incluso de cuando va a asesinar al fotógrafo. Ahí tenés como personajes distintos en todo momento que al final se intuye que ella misma y como que a mí me va a entender como eso. Y creo que la secuencia del final, obviamente, el final, final, final como tal, no lo voy a contar todavía hasta cuando lleguemos a esa parte, pero creo que te plantea más dudas en vez de decir como ah, ya, esta es mi teoría y está correcta. Pero también creo, estoy de acuerdo con lo que decís tú de que aquí como que no hay respuesta incorrecta al final, porque como que todas las interpretaciones que alguien le pueda dar a la película tienen totalmente sentido porque si una película que estamos tocando el tema de personalidad múltiple, totalmente es válido que haya interpretaciones múltiples de la trama. Sí, pero también hay un momento en donde se establece cierto esto del síndrome de personalidad múltiple, pero al minuto después se niega el síndrome de personalidad múltiple porque vemos que lo que estaban hablando es una ficción. Es una ficción. Porque esa es la otra cuestión, claro. Esta película, uno está viendo la película, pero por dentro tiene una serie y muchas veces empezamos a ver una escena y la cámara hace algo muy, bueno, el director en realidad hace algo muy inteligente que es hacer un zoom back y es como que salimos de la tele. Sí. Y al final nos damos cuenta que es un monitor lo que estamos viendo. No, súper genial. De verdad que el mareo que provoca esta película en ese sentido es terrible. Es bacán porque toda esa parte como que también le da un cierre a la ficción que te está mostrando dentro de la ficción. Y creo que ahí también hay otro palito escondido que mete Conn, que en una parte cuando ella va a actuar por primera vez en esta serie y que vemos a la actriz que es como la protagonista y que le pregunta como que quién es el asesino, le pregunta al creador de la serie. Le dice no, no les puedo decir, no voy a arruinar la diversión. Y después está hablando con otro como productor y le dice oye, tenés que pensar luego quién va a ser el asesino porque el güey ni siquiera tiene idea todavía quién va a ser. Está como haciendo la serie en el camino. Sí, de hecho lo hacen bloqueones como semanalmente. Exacto, con eso te lo juro que yo vi pasar a Akira Toriyama, Yoshihiro Togachi, todos estos autores de anime que en el fondo van sobre la carrera armando la historia y después se dan tantas vueltas para llegar a algo porque en realidad no saben cómo completarlo y terminan con una resolución súper penca. Sí, súper básica. Aquí como que la resolución no es básica pero después ahí te confundís más porque no sabís si estamos viendo la serie, si estamos, qué onda. Y ahí es donde es una de las partes más ficciantes como decís tú de que ya no sabís qué es realidad y qué es ficción. Creo que la película se encarga también de ser muy sutil en mostrarte esa línea. Es que el montaje es perfecto, güey. Yo veo esta película y veo como Darren Aronofsky roba como loco. Yo pensé que se había robado solamente ese plano de Mima en la bañera gritando, que él lo repite en Reckin' for a Dream. Y no, pues tú te das cuenta que el montaje como lo roba. Bueno, digamos que Satoshi Kon le roba todo a David Lynch. Está súper claro. Los ritmos, la atmósfera. Si lo único diferente acá que esto es un anime. Y como que igual, lamentablemente, al menos a mí me pasa. Yo a los monos no les creo mucho, güey. Claro. Entonces, me resulta difícil muchas veces conectar con lo que está saliendo en pantalla o empatizar de alguna manera porque son dibujos animados. Claro. Entonces, siento que si fuera un live action sería mucho mejor, pero ya no lo fue y traté de involucrarme en lo que más pude. Pero ese es el punto, que el montaje es increíble. Es muy robado a David Lynch, pero en buena. Así como, hermano, usted hizo una hueá bacán, yo se la voy a copiar porque está bacán. Y él va y lo monta de esta manera, Pugón. Claro. Yo lo de Aronofsky estuve buscando entender un poquito más. No llegué a una conclusión exacta, la verdad. Hay información bien contrastante. Pero tengo entendido de que él trató de comprar los derechos de la película. Pero como que todo eso no llegó a buen puerto y como que a modo de homenaje incluyó algunas cositas en Requiem Foradour. Fue un tributo nomás. Sí, sí, sí. Pero en Black Swan le copia toda la atmósfera. Sí. Recuerdo que en Black Swan también tenemos a la Natalie Portman andando en metro y mirándose en los reflejos, que esa hueá es súper importante en esta película. Es muy importante. Acá se juega con los reflejos desde el primer minuto. Todo es reflejo. De hecho, cuando están discutiendo los managers de ella, de si se transforma en actriz o no, los vemos discutiendo en los reflejos y nos centramos en ella, que no está haciendo nada, finalmente. Es una puesta en escena muy, muy, muy larraja. Yo creo que es súper inteligente. Bueno, a mí me gustan las películas de Sato Chikon en todo caso. No las he visto todas. Bueno, tiene cuatro. Tiene cuatro, no sé. Me falta Millennium Actress, pero las otras dos, Paprika y Tokyo Godfathers, las había visto y me gustaron mucho. Paprika me gustó harto. Sí, Paprika es buena. Y no sabía que esta era de El Pobón hasta que la propusiste. O sea, como que de verdad que nunca le di mucha pelota a esta película. Y wow, de nuevo. Bueno, yo quedé para adentro. De verdad que me encantó mucho la película. Lo único, mira, si hay un defecto, sí, que tiene que creo que es técnico. Que el sonido no es muy bueno, encuentro. Y lo otro es que el mono en pantalla, bueno, los audiovisuales van a entender a qué me refiero con mono. El mono no es muy de calidad. Es como medio deslavado. Y bueno, después me enteré que los negativos originales, las weas se les destruyeron. No sé por qué. Creo que sufrieron un accidente con eso y tuvieron que usar las copias que tenían, que eran de menor calidad. Por eso esta película, probablemente sin que se le haga algún tipo de restauración, nunca la vas a ver en 4K. Pero se le hizo una para los 20 años, entiendo. Sí, probablemente se le hizo una remasterización a esos negativos que eran ya de inferior calidad. Y esto es como lo mejor que la vamos a poder ver, lamentablemente. Y en la técnica del dibujo, lo que sí eché de menos, que es algo que hacen mucho los japoneses, sobre todo en las eras más actuales, es la profundidad de campo, bueno. La eché mucho de menos. Muy unidimensional el mono, bueno. Carece de esto. Sí. Porque también carece de exteriores. Creo que eso influye harto. Sí, porque es una película que en realidad te habla mucho del interior. No podí abusar tanto de lo general cuando tení un problema interno de un protagonista, en este caso de una protagonista mima, y abusar de los planos generales o más abiertos. Tenís que acercarte un poco más a los personajes. Y eso también hace sentido de que como que todas las instancias de peligro provengan desde el exterior en la película. Y las escenas que transcurren en el exterior también son instancias de peligro o de detención. Mira, sí. Como cuando, por ejemplo, ella sale del metro así súper asustada y como que corre a su casa. Sí. O toda la secuencia final, el tema del camión, todo eso como que son las cosas como que pasan en el exterior. Y creo que ahí la parte como menos sutil que te hace entender este desorden de personalidad, como decíamos, es precisamente la persecución del final. Cuando es la escena del camión y que Rumi como que se imagina las luces como del... Sí, del público. Como que están en el escenario y el público y así es como ya, guan. Estaba pideadísima así. Y a lo mejor Rumi era una persona que quería ser pop idol a media chalada y tuvo un accidente y quedó peor. Y a lo mejor todo esto se lo imaginó. Ah, dale con la wea. Es que, insisto, puede ser. Puede que ella, no sé, viera la... Es que es también otra cuestión que aquí se critica en la película la cultura otaku como tal en Japón. Claro. Porque el otaku cada se le dice en occidente en general. A la gente que no se baña. Claro, que no se baña y que ve anime. Que se quiera el anime, pero en realidad en Japón otaku es cualquier fanático. Claro. De hecho, voy a decir una referencia muy otaku por si alguien está escuchando esto y que le gusta el anime efectivamente. A ver. Esto va a ser para los que entiendan más. En el capítulo del partido de béisbol en Jujutsu Kaisen, Novara se sabe todos los nombres de los jugadores de la selección de béisbol de Japón. Ya. Y hay alguien que la encarra y le dice, ah, así que eres otaku, así, ¿cachai? Y ese es como el peor insulto porque la está tratando como de fanática, ¿cachai? Como de obsesiva. Ya. Es como decirle groupie a alguien, ¿o no? Exacto. En Japón la cultura otaku... Bueno, hay cultura otaku de todo, de la música. Hay cultura otaku en torno a los videojuegos, al anime, a la lucha libre, a los autos de carrera, al equipo de fútbol, etcétera. Y es mal mirado eso. Y al final esto yo creo que Sato Chikon también lo representa mucho, que puede ser como que Rumi finalmente se obsesionó con esta idol y empezó como a basar toda una fantasía en torno a ella. Claro. Porque también al final, cuando la va a ver, muchos dicen de que ella como que logró salir adelante Mimi, Mima, perdón, y transformarse como en una artista así famosa. Pues yo creo que en realidad siempre lo fue. Como que ahí recién estamos viendo la verdadera Mimi que no pasó por nada de lo que vimos durante toda la película. Yo como que igual pienso eso. Y me hace sentido con la escena del auto, del final. Ya, ¿por qué? Porque cuando ahí rompe la cuarta pared y le dice al espectador, no, no se preocupen, yo soy la verdadera yo. Yo creo que no rompe la cuarta pared. Ahí yo tengo un conflicto con eso. También había visto como que alguien decía que rompía la cuarta pared al final. Y yo siento que no, güey. Siento que es un efecto de porque se mira al espejo retrovisor nomás. Y eso es lo otro. Termina mirándose a un espejo, güey. Sí, pero nos está diciendo a nosotros, los espectadores, como no, 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 no se preocupen, yo soy la verdadera yo. Sí, pero yo siento que nunca mira a cámara. Siento que se lo dice para ella misma. Bueno, de hecho sí. Pero bueno, en fin, mira, igual lo de la teoría de Rumi es una teoría nomás, es como para irme al chancho, como para tratar de explicarme, de auto explicarme todo esto. Pero igual si lo llamamos más a la teoría de la protagonista, obviamente, para mí la película en el fondo se trata de un conflicto mental, que además no es gatillado antes de la escena, que es una de las escenas más terribles de la película, porque esto no es una película para niños, pese a que son dibujos animados, que es la escena de la violación ficticia que ella tiene. Sí. Ahí se desencadena todo, güey. Porque ella tiene esa escena que es terrible, que además tiene como dos cortes, dos breaks, ¿verdad? En donde tú la estáis pasando mal porque crees que la está pasando mal ella. Claro. Y de repente te dais cuenta y hay un break y de, ah, no, está actuando. Y después de nuevo, güeyón, y después otro break, ah, no, está actuando, ¿cachai? Es como que juegan mucho con nuestra emoción ahí. Sí, bueno. Y después la vemos, ¿cierto? Yéndose para la casa. Y cuando llega a la casa, hay una cuestión muy simbólica, que es que ella se pilla con los peces de su acuario muertos. Están flotando muertos. Y es primera vez que ahí se le aparece la otra mima, que es la mima a Pop Idol, ¿verdad? Que es una mima imaginaria. Y le dice algo así como, ah, no te gustó hacer la escenita y todo, ahora como que somos diferentes, como que en ese momento ella se disocia de sí misma. Pero además, después nos damos cuenta de que los peces no están muertos. Ahí tú decís, le quedó la cagada, ¿cachai? Onda, esta es una ilusión. Porque además ella empieza a llorar por los peces, pero empieza a decir, no, si yo tenía que hacer esa escena, si igual me salió bien. Y empieza como a hablarse a sí misma, a darse ánimo sobre la escena y dice, aunque yo no quería hacerlo, ¿verdad? Pero era una escena súper importante para su carrera porque eso le haría despegar. Claro. Después vemos y la cámara nos muestra a los peces vivos, pues bueno, ¿cachai? Entonces ella tiene un conflicto interno muy cuático que tiene que ver con no querer admitir quizás ciertas cosas. Y necesita usar la ilusión para poder admitirlas. Sí, ya por ahí voy cachando. Por eso que a mí me queda la conclusión de que todo lo que vemos en la película desde ahí en adelante, que además tiene un patrón muy parecido, que es que ella siempre como que despierta. Siempre va despertando. Entonces esto es como un sueño sobre un sueño sobre un sueño. Pesadilla tras pesadilla, claro. Y bueno, la habitación se va viendo cada vez más desordenada también. Porque ella es muy ordenadita con su habitación. Pero bueno, la cosa es que me dio esa sensación de que en realidad ella tiene un conflicto mental y todo lo que vemos en la película de ahí en adelante es un conflicto mental de ella nomás después de haber hecho esa escena. Después de alguna manera de haberse ido al chancho para poder lograr su objetivo. Porque no iba a tener otra oportunidad. Esa era la oportunidad que tenía. O al menos lo veía así ella. Entonces siento que Rumi, siento que el acosador y siento que la otra Mima, de alguna manera sí pueden ser sus personalidades, pero no es que ella las esté exteriorizando, sino que son las personalidades que ella se imagina nomás. Y que es su conciencia tratando de decirle sigue este camino, sigue este otro, sigue este otro. Y todos tironeando de su conciencia de alguna manera. Sí. No sé si me fui muy en volar, pero esa es la sensación que me dio a mí. Claro, son análisis que obviamente, como te insisto, son válidos, ¿cachai? Y yo como que no trompí porque como que trato de pensar en las cosas que pueden darle ese sentido a la película. Pero hubo, no sé. Creo que a lo mejor hasta algunas veces se va en la volada y esto en general en realidad es mucho más simple. Pero igual tiene como cositas que te dan a entender de que no, de que no es tan simple, como que uno tiene que armarse la película propia. Por ejemplo, lo que me dijiste en el final, de que en realidad está mirando por el espejo retrovisor, que es un detalle muy importante que tiene. Ahí también ya te hace cuestionar que efectivamente, ¿a qué le está diciendo esto? Y la película cierra de una forma muy irónica también con eso, porque como que te da el corte al tiro. Y está esta cuestión, no sé, pues cuando las enfermeras están hablando y dicen así como, oye, ¿es seguro que es Mima? Sí, es ella. Pero ¿qué va a estar haciendo acá, ¿cachai? Es como tan... Claro. Tú decís como ya, se hizo famosa, siempre ha sido famosa. Sí. O sea, quizá Mima fue a ver como a alguien que está obsesionada con ella, no sé. Pero mira, para enfatizar un poquito el punto que te venía hablando, vámonos un poquito más atrás, que es cuando Las Cham, que es el grupo en donde ella estaba, que eran tres, termina siendo un dúo, ¿verdad? Y después de que ella comienza su carrera de actriz, a Las Cham le va súper bien, pues de hecho entran así como al Billboard 200, una wea así. Sí, sí, sí. Las muestran como un single de ella que llegó como muy arriba, ¿verdad? Le empieza a ir muy bien y es muy extraño porque después de esa escena, no sé si inmediatamente después, ya no recuerdo, porque son demasiadas escenas esta película, tiene muchas escenas, pero ella en un momento se imagina que vuelve a ser de Las Cham, vuelve a convertirse en una pop idol y vuelve a integrar este grupo y aparece, ¿cierto? En una presentación de Las Cham, en vivo, donde está el Stalker además, y está grabando el Stalker. Sí, está grabando. Y ella aparece, pero es muy extraño porque ella aparece entre media de las dos y pareciera que ellas no la notan. Y en verdad no la notan porque después tú te das cuenta que ella tiene un glow por el contorno del cuerpo. Y es una imaginación, es un delirio. Esa escena, disculpa e interrumpa, es vagar cómo se construye porque muestran a este acosador grabando y muestran solamente a las dos Cham restantes en el escenario, presentándose. Sí. Y él está grabando al medio y tú decís, weón, está grabando como el espacio de ella. Y ahí al medio no hay nadie, eso no hay adorno más. Claro. Y de repente aparece ella al medio con este brillo, como decís tú, que son cambios de una escena a otra. Y ahí como que también te raya esa línea como entre qué realidad, qué ficción. Claro. Y ahí precisamente lo que tú estás diciendo es donde yo hago la conexión de que esto es una lucha mental y no es una lucha que estamos viendo de algo concreto. Porque ellos quedan frente a frente. El acosador con esta mima, entre comillas, como espíritu, de alguna manera. Claro. Y siento que ese es el conflicto mental de ella nomás, po. Como que satisface su parte conservadora. Como decir, ¿y si vuelvo a las Cham? Porque justo esto pasa después de que las Cham le empieza a ir bien, tiempo. Claro. Y ella incluso tiene un recuerdo de las Cham, que es cuando recién como que se pegan así como el primer hito y están como celebrando las tres. Entonces ese fue el momento clave para mí. Para mí te da a entender de que es una pelea mental todo el rato. Nada de lo que estamos viendo es concreto. Es más, weón, me voy a ir al final ahora. Y cuando está esta persecución callejera, ¿verdad? Entre Mima, Rumi y Mima 2 a veces, que es muy extraña, hay un momento en donde ellas forcejean en el suelo. Y Mima le dice a Rumi, tú eres Rumi, ¿verdad? Necesitas despertar. Y Rumi le dice, eres tú la que necesita despertar. Y ahí me fui a la mierda. Porque, claro, dije, en realidad como todo el rol, a lo mejor que me estoy pasando con Rumi, con la teoría de Rumi, no es tal. Y en realidad la película es mucho más simple. Y esto simplemente es una batalla mental de la protagonista por el cambio que está haciendo. Y también me hace sentido el nombre del libro, que es Perfect Blue. ¿Cambio completo o cambio total? Metamorfosis. Claro. Entonces me hace mucho sentido. Y lo otro es que me di cuenta esta vez, esta segunda vez, porque en la primera no me di cuenta de nada, me di cuenta del caos nomás, que la película en los exteriores siempre está nublado. Y a lo mejor por eso se llama Perfect Blue, porque cuando termina la película y ella por fin sabe cuál es su identidad o cuál es su posición en el mundo, es el único día que está como despejado. No sé si te fijaste. Y se molesta en mostrarlo. ¿Sabes por qué también se hace énfasis eso? Por el tema de los grillos, que los que ven anime, insisto, también lo escucharán mucho, este sonido de los grillos en Japón. Que entiendo que se escucha en Japón, como durante la época de primavera, verano, escucháis estos grillos todo el tiempo cantando. Y que hay hasta animes que llegan a ser incómodos, pero de verdad te genera todo un aura en torno como al contexto donde están los personajes situados. Y acá creo que la película también se preocupa de marcar eso. Marcar, como decís tú, la parte del final. Porque ahí se nota que es como un paso del tiempo y te muestran este cielo despejado y te muestran toda esta escena final que es la cuestión del sanatorio, manicomio, no sé cómo llamarlo. Esta como residencia. Y sí, porque es escuático, porque también cuando ella la empieza a perseguir y veis los reflejos en la calle, son muy escuáticos, pasan por los espejos las vitrinas de las tiendas y veía la roomie vestida como de misma champo. Sí, y a una la veí flotando y a la otra la veí corriendo. Claro. Entonces, más aún, a mí me hace el sentido de que en realidad todo esto es un rollo de mima desde la escena de la violación nomás. Que es como el momento de trauma de la película, pese a que tiene otros momentos traumáticos antes. Claro. Ahí es cuando explota después de la escena, cuando llega la pieza y todo eso. Claro. Entonces, no sé, a mí me pareció al menos sumamente interesante. Siento que quizás no otros directores le han copiado, pero sí siento que se han inspirado bastante acá con esta película. Bueno, Darren Aronofsky es el más obvio, pero él al menos lo ha reconocido, ¿cachai? Pero hay otros que se están haciendo los hueones por ahí y que yo sé que le han copiado esta película, güey. O se han inspirado al menos. De más, pues. Sí. Yo entiendo que tiene una adaptación live action. No es una adaptación live action la que tiene. Lo que hicieron fue que en 2002 se hizo una película que se llama Perfect Blue, Yumen Abra Sameti. Ya. Que está basada, es como una recopilación de cuentos que se hicieron después de Perfect Blue, de la novela Perfect Blue. Ah, perfecto. El punto es que, claro, hay una confusión ahí porque este recopilatorio salió dos años de la película Perfect Blue, de la que estamos hablando. Entonces, ahí hubo una pequeña confusión. Y creo que, además, no es muy buena. Está como muy basada en eso y... Ok. Pero no, claramente no es la misma, no es la misma película. Así que no, nunca hemos tenido live action y sería interesante. La primera vez que yo lo digo, a mí me cargan los remakes. Es que yo creo que no, y a esta altura no, porque no hay nada, no te va a mostrar nada nuevo. Y el público occidental va a decir como que... Pero no importa, se puede mejorar lo que quizás no está tan bien. O quizás se puede embellecer, ¿no? Yo creo que lo que podría pasar, que es lo que le pasó un poco a esta película que no es tan buena, Valerian, no sé si la recuerdas. Sí. Ya, Valerian está basada en un cómic francés. Uh-huh. Que es antecesor de Star Wars. Y del cual George Lucas tomó muchas ideas para hacer Star Wars, de hecho. Ya. Y recuerdo que una de las críticas que se le hacía a Valerian cuando salió la película decía que era como Star Wars 40 años tarde. Ah, ya tengo. Pero bueno, el material de base de esto salió antes, ¿cachai? Pero no lo toman así porque ya viste todo. Claro. Y creo que con Perfect Blue le podría pasar algo similar si se hiciera alguna vez una adaptación en imagen real. Sí, en todo caso. Si veo un remake de esta película diría, ah, weón, Mulholland Drive salió hace no sé cuántos años. Es del 2001. Sí, po. No, y eso con el anime pasa harto. De hecho, yo hace un tiempito estuve viendo, me estuve repitiendo la serie El Fenlighter. Ya. Claro, son cosas como que ya quedan enterradas en el tiempo y si surgen, básicamente todo van a decir, ah, esto lo sacaron de acá. Claro. Es que, y aquí yo voy a usar esa frase que, por hecho, se habla de David Martínez, que él dice que ya me la cuñó esta frase de que es el que cuesta el chiste más fuerte. Ah, sí, pero si tú la trajiste. Que siempre la digo yo en el álbum esencial. Sí. Y que pasa totalmente acá. Y a Japón le pasa mucho. O sea, de hecho, también con Star Wars se compara mucho con San Kuokai con la serie. Sí. Y algo también parecido, po. Claro, yo creo que es con todo el chiste más fuerte. Yo era un gran fanático de San Kuokai. Y debo decirte de que quizás puede tener las ideas originales, pero es como el pico de la serie, weón. Sí, no, nada que decir. Pero en Chile, pero weón, tú entiendas en ese tiempo. Sí, weón, yo jugaba a San Kuokai. Tenías tu álbum, toda la weón, así. Sí. Un fenómeno. Sí, era muy, muy entretenida para los que éramos chicos en ese tiempo. Claro. Oye, Manu, estamos llegando al tiempo. No sé si tenía algo más que decir o recomendarla quizás. Bueno, supongo que la recomendáis. Por supuesto que la recomiendo. Es una película que todo amante del anime tiene que ver, de la animación en realidad tiene que ver. Y me parece muy curioso, quería agregar eso, de que la vi como en varias listas de las mejores películas que no conocías o las películas de las cuales deberías ver. Como que siento que nunca se le ha dado el reconocimiento que merece quizás, a pesar de que tuvo unas vueltas por festivales. Sí, o sea, esta película se salvó de irse directo al video porque la metieron a un festival antes de estrenarse. De hecho, esta película es del 97 y nosotros decimos que es del 97 porque se estrenó en un festival en el 97, pero esta película no llegó a cines hasta el 98 y en Japón mismo, creo. Y que estaba concebida también como una cuestión así muy rápida. Primero, como decíamos, iba a ser una película de imagen real, después iba a ser una película directo al video. Claro. Después iba a ser un anime directo a video. Sí. Y como en el apuro lo transformaron en película de animación, porque no alcanzaba cómo hacer los capítulos. Y gracias a que salió en festivales, como que no le dieron ese... Uno de los productores vio el potencial que tenía y se decidió enviarla a un festival. Exacto. Y creo que ganó el premio y se llenó de críticas. Y ahí creo que ocuparon un par de críticas de dos directores hollywoodenses o ingleses, no sé cuáles eran. Y ocuparon las críticas de ellos, las frases bellos para promocionarlas. Y así es como ganó reconocimiento. Así que, no, bacán, Juan. Bueno, entonces la recomiendas a nuestra gente que nos escucha. Ya, bacán. Yo, como novato en esto, recién estrenado viendo Perfect Blue, debo decir que se transformó en una de mis películas favoritas. Y para mí es difícil tener como películas favoritas. Yo tengo un cajón bastante chico de películas favoritas. La encontré fenomenal. Sí, para mí lo único que le juega en contra un poco es el formato. Y son estos pequeños detalles técnicos que te mencioné antes. Pero es la raja la película. Es increíble. La encontré increíblemente buena. Así que yo se la recomiendo a todos. Y no solamente a la gente que ve animación. Se la recomiendo a todo el mundo, Juan. Creo que es muy transversal en ese sentido. Menos a los niños, obviamente, porque es súper fuerte la película. De hecho, tiene los asesinatos. Son horribles, Juan. Sí. Cuando bajan la pizza, ese es muy cuadro. Es como ya basta, señor. Pero bueno, la cosa es que sí, la recomiendo mucho. Ojalá algún día tengamos una mejor copia, no creo, por los antecedentes. Sí, una lata eso. No sabía. Sí. Tienen que puro verla. Yo creo que los que llegaron acá igual ya la vieron. Pero por si acaso, si hay alguien que no la ha visto. La recomiendo mucho, mucho. Totalmente. Ya, pues, Manu, oye, gracias por haber venido al Cineteca Verdida. De nada. Este año no te vamos a tener solamente en este capítulo. Te tenemos en otro. Más adelante. Sí, en otro. Eh, bueno, no nos podemos ir sin antes es recomendarles que escuchen precisamente la casa oficial de Manuel, que es el álbum esencial, nuestro podcast hermano, donde hablan de discos esenciales todas las semanas. Es muy, muy bueno. Así que vayan a escucharlo. También les recomendamos a nuestro podcast amigo, se escucha desde acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía. Ellos, al igual que nosotros y al igual que el álbum esencial, tienen un episodio semanal. Y les avisamos que en el próximo episodio de Cineteca Perdida estará Ángelo Llanes y Héctor Muñoz conversando sobre la película de 1993, True Romance, del director Tony Scott. Vamos. Que, por cierto, esa es una película, si no me equivoco, escrita por Quentin Tarantino. Y es bastante buena. Así que los dejamos invitados para ese episodio. Otra vez, muchas gracias Manu. Estaremos conversando de otra película más adelante. Así es, nos vemos. Que estés bien. Chao a todos los que nos escuchan. Chao, chao.